Si el día de mañana te despertarás y vieras que el mundo que conociste ha desaparecido, que todo se volvió un apocalipsis, pero un apocalipsis zombie, como el que habías visto en esas películas de George Romero o en The Walking Dead, ¿qué es lo que harías? ¿Te atrincherías en algún lugar esperando que te ayuden? ¿O tomarías la solución en tus manos? ¡Shh! ¡Es una cosa maldita que tenemos que enjuntarnos! ¡Vamos! ¡Woo, ¿dead? ¿Tiene un estacionamiento que fueron 30 planes de viajes? ¡Gracias, coach! Quizás el puerto. Quizás es de chocolate. ¿Dónde están todos? ¡Hola! Oh, esto no está sucediendo. ¿Quién aquí? Esto no está sucediendo. Esto no está sucediendo. ¿Aquí se deberían estar salvando nuestras a**as? Parece que hubo un cambio de planos. ¡Hace la bomba! ¡Hace la bomba! ¡Hace la bomba! ¡Hace la bomba! ¡Hang on! ¡What the hell! ¡Holy shit! Hey, kill all sons of bitches, ¿verdad? ¡I have not come this far to die now! ¡I have not come this far to die now! ¡I have not come this far to die now! ¡I have not come this far to die now! ¡I have not come this far to die now! ¡I have not come this far to die now! ¡I have not come this far to die now! ¡I have not come this far to die now! Para los que ya vieron mis videos desde el inicio, saben que hace mucho tiempo, hace más de un año Hice un video review del Left 4 Dead 1 y bueno, hoy le toca a su secuela Un juego que ya es veterano, pero que tiene un gran aprecio por varios de los jugadores Aunque fue muy criticado su lanzamiento en su momento Debo decir que me parece un juego realmente excelente Es cuestión de opiniones personales Primero en principal vamos a mostrar las opciones que posee Al igual que el primer título, posee la posibilidad de encontrar partidas en línea, obviamente El agregado de add-ons, que voy a empezar a decirles de que de por sí ya tiene agregado un montón de modificaciones Desde el workshop de Steam, porque este juego tuviene workshop desde hace un tiempo En Steam donde podemos descargar un montón de agregados de textura, música, sonidos, campañas custom, entre otro tipo de cosas Que bueno, luego vamos a ir analizando También pueden verse este tipo de agregados en otras páginas externas a lo que sería Steam Como son Left 4 Dead Maps o FPS Banana Que voy a dejar debajo de la descripción del video los links a estos sitios El juego contiene como vimos un modo campaña cooperativo en línea El modo mutación donde vamos a ver diferentes tipos de mutaciones Como puede ser utilizar solamente armas melee No tener curación Tener que pasar una campaña solamente con motosierras por ejemplo Creo que era una O tener que llevar a un gnomo de jardín cargándolo Porque si no, no se acababa el nivel Entre muchas otras Y el modo realista Que es otro de los modos Que es un modo donde no podremos ver a través O sea, la silueta de nuestros compañeros si es agredido Un modo enfrentamiento Al igual que el primer juego Un modo versus Un modo versus realista Al igual que el modo realista tradicional Un modo supervivencia Que es el que conlleva el soportar olearas Un modo búsqueda o Scarvenge Como se le dice Que es el de recolectar por ejemplo Bidones de combustible Tener que activar ciertos generadores Es por recolección en este caso El modo Y un modo solo Que es para jugar de un solo jugador Bien Como ven Los personajes no tienen las texturas originales Porque como les dije Mi versión de juego está totalmente modificada Cuando empecemos En el modo Teniendo el juego por default Obviamente vamos a tener nada más que Un par de armas comunes y corrientes Una pistola Un hacha Una barreta Y un medikit Acá por ejemplo También podemos utilizar la palanca Yo la personalicé para que vean Que es la palanca del hard life Pero vamos a elegir el hacha Que es más temperamental Luego voy a mostrar las modificaciones Una por una Para que ustedes puedan apreciar Y puedan tener en cuenta Modificaciones para Su propio juego Bueno Las armas de mano Fue un aditamento Del título Left 4 Dead 2 Cosa que en el título original No estaba presente Las armas de mano Y era algo que se había reclamado muchísimo Que se colocaran Armas melee Bien Bueno Al igual que el primer juego Están los clásicos monstruos En este caso Hay otros Como es el caso este De El Charger El Shocker Y la Splitter Que son Los nuevos Infectados especiales Bien Acá tenemos un Esto es una Inyección de adrenalina Que nos sirve para que Nuestro personaje Corra más rápido Bien Todavía No lo vamos a hacer Con un arma de mano Así que Vamos a tener que Avanzar con esta Arma En un primer momento Las texturas También De los zombies Las he modificado Así que Como ven No son las originales Están También que La calidad de la sangre Y otros Contenidos Las he Modificado En su totalidad Hasta por ejemplo Estos detalles Como Lo que son Las máquinas Expendedoras Me dediqué En cambiar Vamos a ir avanzando Está la primera parte Del juego Los personajes Todavía recién Se conocen Así que No es como En el primer juego Donde ya se conocían Acá recién Los conocemos Sí, zombie Menuda mierda ¿Qué coño Vamos a hacer? Tranquilo, chaval Solo decidiremos ¿Cómo te llamas? Ellis Me llamo Ellis Me llamo Rochelle ¿Y vosotros? Te portaste bien ahí Rochelle Bueno, ahí tenemos Bajar por el ascensor Bueno, aquí encontré Una ametralladora Esta parte tenemos que salir Primero que nada Del incendio Este juego Innovó en muchísimas cosas Aunque en algunas Fue muy criticado En su momento Personalmente Creo que es un juego Multijugador De mucha calidad Y que creo que No ha sido explotado Aún En todo lo que Se podría haber explotado Aunque se crearon Muchas texturas En muchos mapas Una de las cosas Que nunca entendí Es por qué Los players Prefieren siempre Jugar las campañas Tradicionales En línea En vez de jugar Mapas customizados Siendo que hay Muy buenos mapas Y de altísima calidad Incluso algunos mejores Que los oficiales Que son versiones Customizadas De otros mapas He visto mapas Incluso temáticos De películas O de lugares De muchísimo terror Bueno, ahí tenemos Al clásico Hunter Que sigue estando presente Bueno, como en el primer juego Vamos a pasar de nivel Al cerrar la puerta Bueno, como vemos Vamos a tener que ir Abriendo paso A través de la ciudad Tratando de recolectar Ítems Y diferentes Otros elementos Al igual que El primer juego Obviamente Nos vamos a poder curar Como estoy haciendo A mi personaje Vamos a poder ir Utilizando armas Como escopetas O amitralladoras Vamos a tener Una variante A diferencia De los De los Del Left 4 Dead Anterior Que es la posibilidad De enfrentarnos A zombies Que tienen una cierta Particularidad Cada uno Zombies Que podrían llamarse Los zombies especiales Por ejemplo Hay zombies Que tienen Un traje inífugo Como es este Que se inmune Al fuego O los zombies Que tienen Sordinas en los oídos Los cuales son Inmunes a Las pipe bombs O Algunos Como por ejemplo El zombie payaso De la campaña De Dark Carnival Donde Esos zombies Son Esos zombies Son Inmunes No, no son inmunes Producen un ruido Que atrae a los zombies Bueno, la witch En este caso Como pueden ver A diferencia De la anterior De entrega Estas caminan Como siempre You Failed Ayuda Me dejare Pero levantate Recarga Gracias Mierda Deja de moverte Para que te cure Bueno Aquí Recarga Bueno Vamos a tener Igual Elementos Que el anterior Como Garrafas Recarga Píldoras Vale Ahora tengo Que encontrar Un botequín En condiciones Bueno Nafta Al igual que el primer Juego Vamos a poder A través de Algún comando En la consola Colocar el juego En tercera persona Voy a colocarlo así Para que Puedan ver Un poco más Del personaje Mientras juega Veamos Vamos a agarrar Un arma Vamos a mostrar Un poquito No vamos a estar Todo el día Con este tipo De cámara Pero Para que vean Un poco De que se trata Este mapa Se llama Hard Rain Es el cuarto mapa De Hard Rain Es un mapa Donde llueve Y llueve Bastante Les puedo asegurar Que cada vez Que avancemos Más difícil Se va a volver Aclaro que En modo En tercera persona Muchos servidores Internet Lo bloquean No está permitido Así que Les aclaro Por si alguno Tenía Idea de ponerlo No Se lo van A dejar Colocar Bueno Ahí me agarro Un shock Aquí No le da Zombies Bueno Este es otro Zombie temático Como les había dicho Este es un zombie Que usa sordina Ese es inmune A las pipe bonds Uno de los Mapas Custom Que tengo Es para Poder probar Los diferentes Skins O modificaciones Modificaciones Que le voy agregando Al juego Este mapa Es un mapa Es especial Para eso Donde podemos ver Todos los ítems Que Fuimos modificando El juego Obviamente Les voy a hacer Un muestreo De los que he modificado Como por ejemplo La palanca De Hardlife Un bat De Baseball Mejor que El que trae Originalmente El juego Un bat De cricket Que es un bat De cricket De marca Puma Esta Guitarra Que no es Nada más y nada menos Que una Fender Stratos Caster Estilo Dynamite Bueno Palo de golf El hacha Que La he cambiado Un machete Que le he puesto Con dientes Dentados Un palo De Policía Una macana Como le dicen Una tonfa Bueno Esta que ya la vieron En la campaña Que es la Ametralladora Esta es la otra Ametralladora Que vendría a ser La que sería La UCI Originalmente Acá tenemos La magnum Los sonidos Que le coloqué De fondo Son los de El Call of Duty También Algunos sonidos Del Battlefield 3 Acá tenemos La pistola Me encanta La recarga De esta pistola Pone las dos pistolas Juntas Y le coloca Los cargadores A la vez Bueno Esta que vendría A ser La M16 Que le puso Un arma De combate De asalto Esta otra Arma Que pueden ver Es una Vendría a ser La que Las cards Pero En este caso Con otra skin Acá tenemos El Rifle De francotirador El Hunter Rifle Que tiene Es tipo Una bayoneta La mira También fue Modificada Para que parezca Una mira Realista Un Drawn Off Bien Después tenemos La Escopeta Cromada Que es esta La escopeta Tradicional Que esta es la que salía Originalmente En el F4D1 Pero bueno Esta versión Está mejorada El efecto De resplandor De la escopeta Y la recarga Y otras cosas El sonido Bueno Acá tenemos La Escopeta Automática La Autoshotgun Esta es la Escopeta De guerra Bueno Esta vendría A ser El arma De guerra Que Agregó La campaña De passing Esta arma Esta arma No se puede No se le puede Cambiar Lo que es La munición Cuando se acaba Se acaba Esta que es El arma Lanzagranadas El arma Lanzagranadas Por ejemplo Fíjense Esta puede Una skin Que para que aparezca Que fuera Vieja Parece que fuera Vieja Y La famosa AK-47 Que le coloque La skin De el arma Que tiene El Counter-Strike Global Offensive Como pueden ver Después Estas son Las armas Que Originalmente Figuran En la versión En la versión Del juego Alemana Se pueden habilitar Con un plugin Pero En Alemania Como las leyes Son más estrictas No permitieron Que haya armas De mano Entonces El juego Tiene Para compensar La falta De armas De mano Estas cuatro Armas De fuego Estas se pueden Recargar Ahí vamos Bueno Son armas Que originalmente Estaban En el Counter-Strike Y Como olvidarnos De Conocido Por los fans Como El Matagatos Bien También Podemos Probar Las armas Fijas Como También Fue Totalmente Re Texturizada Bajé Este Esta textura De El Workshop Esta es La otra Escopeta Fija Y Acá Podemos Ver Las skins De los Personajes Por ejemplo Esta de Bill Que está Muy cool Todo de negro Esta de Francis Donde se detallan Muy bien Los tatuajes Y todo Esta de Luis Mucho Más Realística Y esta de Zoe Donde le Cambié La Remera La Camperita Deportiva Con una Chaqueta De cuero Bien Acá Podemos Ver Otros Par De Armas Como Es La Sartén Los Desfibriladores Que Sirven Para Revir A los Compañeros Por si No Notaron Está Totalmente Animado Ahí Lo Pueden Ver Bueno Las Balas Incendiarias Las Skin Todo Lo He Modificado Como Olvidarnos De la Motosierra Que Tiene La Gin De La Motosierra De Juliet De Lollipot Chainsaw Un juego De Xbox 360 Exclusivo Para esa Consola Entre Muchas Otras Cosas Acá Podemos Ver Las Skins De Los Poster Que Habíamos Visto De Dark Carnival Acá Podemos Probar Las Almas Contra Los Enemigos Por Ejemplo Estas No Porque No Tienen Ningún Daño Vamos A probar Con Otra Pueden Ver Ahí podemos Este es Un mapa Totalmente Hecho Para Testear Las Cosas Acá Podemos Ver Las Skins Que Le He Colocado A Los Infectados Especiales Por Ejemplo La Del Charger Es Mucho Más Realística Son Realmente Asquerosas Las Skins Que Les He Puesto Están Bien Realistas Totalmente En HD Como Como Pueden Ver Después De Ver Esto No Dormís A Noche Son Modelos Fijos Para Que Uno Pueda Apreciar Las Skins De Los Diferentes Infectados Especiales También Podemos Podemos Chequear Además De Esto De Ver Las Diferentes De Chequear Las Diferentes Amas Podemos Ver Los Posters Que Se Han Modificado Del Juego Eso Que Aparecen Arriba Y Los Vehículos Que Existen En el Juego También He Cambiado Los Diferentes Skins Por Skins Más Realistas De Diferentes Vehículos ¿Dónde Te aprendiste De Trabajar No Es para Tanto Si Estamos Teniendo Una Suerte De La Hostia ¿A Que Si Bueno Esta Campaña Es Eight Mountains Creada Por Los Desarrolladores De Otro Mod Muy Famoso Para Los Que Utilizan Juegos Con El Motor Source Que Es El Portal Prelude Es Una Campaña De Muchísima Calidad La Cual Recomiendo Que Prueben Y Con Una Música Totalmente Original De Ellos Una De Descarga Descargar 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 En la Descripción De Descargar Voy a dejarles el link De la página De FPS Banana Y Left 4 Dead Maps Como ya dije Así se pueden descargar Esto y un montón de campañas custom Igual en el Steam Workshop Para los que tengan la versión Steam van a poder Tranquilamente descargarse Con solo hacer click en suscribirse En las campañas que quieran Que allá aparezcan Esta se encuentra en Steam Workshop Así que van a poder Tranquilamente bajársela La idea es mostrarles un poco De lo que se puede lograr Con desarrollo Hecho por fans Y es realmente muy buena La campaña ambientada en un bosque Es una campaña muy larga Debo decir Yo la he jugado Y Entretiene Bastante De por sí Está muy buena Para jugarla en modo cooperativo Con amigos Ojo No quiere decir que en modo versus No No se pueda jugar Se puede jugar tranquilamente Pero Es De por sí Muy 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 buena Para jugar con amigos Si nunca la había jugado Te recomiendo Que lo probes Primero que nada En cooperativo Con amigos Bien Bueno La motosierra Vamos a probar la motosierra Bueno Acá Acá me metí A una partida en línea Al servidor oficial De Gamer Generations De la comunidad Si alguno No lo tiene Lo puede buscar Aparece en GameTrackers Mostrarles Como es un poco Una partida en línea Acá Chejuando En modo infectado Hay que tratar de Coordinar Los ataques Realmente acá Recién es la salida Vamos a atacar Ahí está Atacamos a Brains Como se ven Cuenta Lo que es la La dinámica Del Juego online Es Muy distinta Al modo solo Como les mostré Hasta ahora En el modo infectado Se pueden ver A través de las paredes Donde están los personajes Hay polmos o fantasma De cada uno Hasta que se Respawne O sea Aparezca En el mapa Vamos a esperar Buscarlo A ver si podemos Dejamos Dejamos que se cubre Ahí está Lo lastimamos La idea es incapacitar Al compañero Lo incapacitamos Como pueden ver Están jugadores De Brasil Por lo que he visto En la consola De administración Así que Hay varios Brasileros Y dos argentinos En el caso Sería el tercero O sea Tres argentinos En total No No lo podemos incapacitar Repito Si quieren Jugar en los servidores En línea De Left 4 Dead En este caso Está en modo Default Pero porque Lo configuramos Especialmente Para esto Pero El modo Que contiene El server Es con Fold Y El servidor Número 2 Que es este Y el Modo Pro Mod Pero bueno Son modos de competencia ¿No? Bien Ahí los Hice que me explotare Y les salto La bilse a todos No pueden ver Donde están atacando A otro compañero Hay que ver Bueno Hay que tratar Vamos a tratar De emboscarlo Por detrás Acá hay una witch Vamos a tratar De Que la Witch Se enoje Y los ataque Vamos a ver Vamos a ver Como sale Están viendo Pensando Que van a hacer Con la witch Porque tienen que hacer algo Saben que está ahí La están escuchando llorar Ahí está Masacrando al rival Bueno Podemos que lo incapacite Y le saque Bastante vida Bien Bien Están felicitando Por el buen ataque Que coordinamos Vamos a ver Si conseguimos Otro infectado Van a tratar De levantarlo Para que tratar De impedirlo Como ven El modo competencia Es Cazador Presa Totalmente Voy a repetir El modo que estamos probando Es el modo solo Vamos a buscar Vamos a buscar Respond El juego ¿Vale? Vale la pena probarlo Es un juego que te va a dar Mucho entretenimiento Y mucha diversión Capaz su gráfica Hoy en día No sea la más Descollante Del mercado Pero realmente Es muy buena Y es uno de los títulos Que ha Permitido Que los torneos Que los torneos Multijugador Van a tener una Revitalización En los juegos Con motor Source Fuera De lo que es Counter Strike Que necesitaban Ya de por sí Una Una refrescada Un poco más De aire nuevo Y ha permitido Que salgan juegos De este estilo Left 4 Dead 2 Y Left 4 Dead 1 Ocuparon un nicho Que en su momento Estaba vacío Y que gracias a ello Empezó a volverse A ocupar Salieron juegos Posteriores A este Con una idea Clara De lo que Se tenía que hacer Left 4 Dead 2 Sabía Lo que Tenía que hacer Y Left 4 Dead 1 Ya Lo había Dicho antes Hay otros juegos Del mercado Hoy en día Que pueden probar Yo he incluso Mostrado algunos Pero Left 4 Dead Va a seguir Siendo Left 4 Dead Y va a seguir Teniendo Esa estética Que lo caracteriza Soy DJ Sonic Diciéndoles Chau Hasta la próxima Chau 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 Moat Gracias por ver el video.